Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hace ya 51 años, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin lograron una de las mayores proezas conocidas por la humanidad. Pusieron un pie en la luna. Aunque a día de hoy, aún hay muchas personas que se preguntan si realmente el hombre estuvo en la luna. Internet, las redes sociales o incluso Youtube están plagados de información con supuestas teorías conspiranoicas. Y es que en verdad el hombre no solo estuvo en la luna una vez, sino 6. Un total de 12 astronautas en 6 misiones tripuladas entre 1969 y 1972 caminaron por nuestro satélite natural. En este vídeo os voy a dar 5 razones por las que el hombre se llevó a la luna. Una de las preguntas favoritas de los conspiranoicos es por qué ondea la bandera si en la luna no hay atmósfera. Lo cierto es que la bandera no ondea realmente. Se encuentra reída debido a que tiene un mástil vertical, el típico de todas las banderas, pero además un horizontal perpendicular al mástil que sujeta la bandera desde la parte de arriba. Los astronautas del Apolo 11 tuvieron dificultades para clavar la bandera debido a que se toparon con unas rocas. Así que se puede apreciar un poco el movimiento debido a esta presión ejercida por Neil Armstrong y Pat Saldring al clavar la bandera. Además, esta bandera llegó a la luna doblada, un poco de aquella manera, lo que hizo que quedase con arrugas e ondulaciones, lo que da más apariencia aún de movimiento a la bandera. Muchas veces también se suele decir que por qué en las fotografías o en los vídeos no se ven las estrellas de fondo. Esto es porque la superficie lunar refleja los rayos que llegan del Sol y es lo que hace que la veamos tan brillante. El contraste del brillo de la superficie lunar hace que no se vean las estrellas de fondo ya que estas son muy poco brillantes. Esto también podéis comprobarlo vosotros mismos intentando hacer una fotografía de las estrellas en un lugar que se encuentre bastante iluminado. Vais a ver que lo más probable es que tengáis que alejaros un poco de la zona iluminada e incluso hacer una fotografía con varios segundos de exposición. Y es que los astronautas del Apolo no se estuvieron a hacer astrofotografía ni fotos con exposición. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron en la Luna una especie de espejo reflectores. Si tenemos acceso a un láser lo suficientemente potente con la capacidad de llegar a la Luna, podemos apuntarlo a uno de estos espejos, el cual reflejará el haz de luz y nos devolverá a la señal. Estos láseres normalmente son utilizados por los científicos para hacer experimentos, como medir con mucha precisión la distancia a la que se encuentra en nuestro satélite. Con esto se ha podido determinar que la Luna se aleja unos 3,8 centímetros cada año. Y es que en los años 60 no había rovers con esa capacidad de colocar y transportar objetos con sus brazos robóticos como los que tenemos hoy en día. Vamos, alguien tuvo que dejar allí esos espejos. Uno de los grandes motivos de las teorías conspiranoicas para afirmar que nunca se ha llegado a la Luna tiene que ver con los cinturones de Van Allen, que son dos zonas que rodean a la Tierra con partículas cargadas de alta energía. Y es que los conspiranoicos dicen que es imposible atravesar estas zonas sin recibir dosis mortales de radiación. Sí que es cierto que si una persona se encontrase mucho tiempo en una de estas zonas, sí podría estar expuesta a mucha radiación. Pero los astronautas del Apolo estuvieron muy poco tiempo atravesando esta zona, menos de dos horas. Además, la nave estaba bastante protegida y llevaba instrumentos para medir la radiación, con lo que se pudo comprobar que las dosis recibidas fueron muy pequeñas. Los astronautas en sus viajes trajeron rocas lunares, más de 300 kilos. Estas rocas han podido ser analizadas aquí en la Tierra y se ha determinado que su composición es parecida a las rocas que encontramos en nuestro planeta, pero mucho más antiguas. Esto es porque la Tierra es un planeta vivo, geológicamente hablando. Es decir, la corteza terrestre se está constantemente renovando, pero no podemos decir lo mismo de la corteza lunar. La carrera espacial comenzó a desarrollarse en plena Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos luchaban para ver quién estaba más avanzado en materias de ciencia y tecnología y por ver quién llegaba a desaponer un pie en la Luna. Al final ya sabéis que acabó ganando la carrera espacial Estados Unidos. Pero ¿creéis que Estados Unidos pudo engañar a Rusia de una forma tan sencilla? No lo creo. Y ahora ya solo nos falta una cosa, que llegue la mujer a la Luna. Y para terminar tengo que agradecer al Instituto de Física de Cantabria por esta magnífica exposición de la Luna que habéis estado viendo a lo largo de este vídeo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado podéis darle like, compartirlo y suscribiros. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y como no, en las redes sociales.